La construcción de cárceles o alcaldías La construcción de cárceles o alcaldías La construcción de cárceles 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 Si los puestos de trabajo siempre van a existir. Lo que digo Portillo primero, que Portillo puede decir lo que él considere que tenga que decir. Yo no tengo ningún... Es más, no tengo que asignar algo con Portillo porque está en otro sitio. Por eso me dirigí exactamente a tu nombre. No, no, por eso le digo, que no tengo diálogo. ¿Quién dijo a tu nombre? ¿Quién dijo a tu nombre? ¿Quién dijo a tu nombre? Sí. ¿Eso es una leyenda de recursos o precios? ¿Por favor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta mía es hacer una alcaldía para 1.300 recursos. ¿Qué es? ¿Qué sumamos la de Malvinas? 40 más, querés, 80. Sí. Me parece que hay otro tinter, hay otra cosa. ¿Una alcaldía para 1.300? No es que... No, no, perdona. Perdón, ¿cómo? Yo no dije eso. No dije... Yo dije... Que sí tenemos... Perdón, perdón, perdón. No, ¿cómo pasa diferente? No, 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 no. Yo lo que dije es que justamente cuando salga el proyecto, surge con la construcción de ambas cosas, ¿no? Yo creo que, lógicamente, ese fue el proyecto inicial. Yo considero que también una alcaldía no resolvería la situación. ¿Está claro? Ustedes. En algún punto, en la construcción de la construcción. Ustedes. 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 ¡Silencio! ¡Habramos de a uno! El director del hospital firmó la conformidad. Fue inculante... Fue a primero... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Fue inculante... Está bien, pero por eso digo, me... No es que se va a hablar en tu momento. Pasaron un montón de meses, ¿eh? Y si estaban de acuerdo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se dijo? Segundo, por lo que estoy leyendo acá, la elección de los terrenos se efectuó en conjunto con los dependentes municipales de los partidos. Que nosotros en este caso no estamos. Por eso digo que nosotros tenemos la respuesta. Tenemos la posibilidad de... ¿En qué nota? No se nota, ¿por qué? ¿En qué nota? Hay una nota que... ¿Sí? No, no se nota. Son candidatos a la de... Son de niños que tenían desde el Ministerio de Justicia, el interdente de Don Edgar Rodríguez, que dicen que son los compañeros de los plantas... No, porque no los tengo, no. Nosotros no tenemos el gobierno de los plantas. ¿Es el estudio ambiental? Dos escuelas... Nosotros, perdón, nosotros ahí, vuelvo a repetir, ¿eh? Digamos, la situación... No, pero por eso. No, no, no. A ver, lo que nosotros, la decisión nuestra de que sí o no, la vamos a consultar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No va a ser. No va a ser. Si no es, no va a ser. ¿Está claro? Porque si la gente decida que no, no va a ser. No, 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 no. No, 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 no. La convocatoria... Eran para los vecinos. También pasaron gente de los campos, los dueños de los campos, vinieron a hablar con nosotros y explicando las medidas. Bueno, Francisco vino de rebote porque ni siquiera ni de rebote, porque se enteró de esta invitación y nos respondió que no vivía tampoco. No, a mí me llegó. Había una convocatoria pero de otro... Yo no sabía que se enteró de alguna convocatoria para una reunión y no sabía. No, 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 no. Sinceramente, ¿eh? No, no, no. En la convocatoria, en la primera... y con Mariana Valdi, le dijimos que era una convocatoria vecina, que estaban invitados, y bueno, la respuesta que me dio la anterior, pero le dijimos que no estaba invitado a la reunión y dijo que era en contra a las elecciones, que nosotros le damos... Yo dije que bajo ningún punto de vista... No, hubo una convocatoria, yo no sé qué dijo, pero... No dijo, yo le dijimos que era vecina, siempre se aclaró en la opinión. Bueno, consulta por favor. Gracias. Mejidad, estimo que el Intendente se asuma el compromiso, lo va a hacer, déjenme decirle que déjenme ponerlo en duda, ojalá que él me encontraría y que lo haga. Pero yo le propongo mientras tanto algo. Mauro García tiene un bloque de 11 concejales en el Consejo Deliberante, y estamos en los otros dos bloques, que somos los otros 9 concejales del Consejo Deliberante. Tenemos una sesión, este día jueves, este día jueves. Yo lo que propongo es que el día jueves, por unanimidad del Consejo Deliberante, como representante de todos los partidos políticos, le mande una resolución por escrito al gobernador y al ministro de Justicia, diciendo que no queremos la instalación de una cárcel. No hay partido político, no hay iniciativa, sin insultar a nadie, una resolución bien sencillita. Visto el proyecto tanto, me resuelve rechazar la iniciativa de instalar una cárcel del Instituto General Rodríguez, punto de avance, sin insultar, sin calificar, sin ponerte la justa absolutamente nada, sin ponerle la posición. Y antes del proyecto estamos en su posición. ¿Usted está de acuerdo? Que nos digan y ya nosotros con el otro es una tranquilidad.